Muy buenas tardes a todos de este domingo. Como ustedes saben, en el día de ayer sábado se realizaron tres hisopados y hoy se obtuvieron los resultados. Como ya adelantamos en la placa, los tres son positivos, pero vamos a contar un poquito todo el proceso que se hizo, ¿no? De estas 48 últimas horas donde se trabajó específicamente en el aislamiento, tanto de estas tres personas, que es un núcleo familiar, como así también los contactos estrechos y unos contactos no estrechos por medida preventiva. No sé si Martimo quiere avanzar un poquito en el tema del procedimiento. Bueno, buenas tardes. Ayer se detectaron, a raíz de una entrevista con los tres casos sospechosos, los contactos estrechos que tuvieron ellos resultaron ser nueve personas que se las notificó, se las aisló, se empezó a hacer un seguimiento telefónico en cuanto a la sintomatología que puedan llegar a tener, fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida de olfato o de gusto. Se le entregó una planilla con información pertinente, con las cosas que pueden hacer y las que no pueden hacer. Y también a raíz de la charla con esos nueve contactos estrechos, se organizó otra lista con varias personas que serían una segunda línea de contacto para también aislarlas y mantenerlas al tanto e informadas de la situación. Tanto para la gente que estuvo en la primera línea que Martín llama, el propio equipo de salud trabajó muy prontamente y ya se acercó con esa familia, como decía, y ya están controlados. Es decir, que cada una de estas personas tiene a un referente del efector de nuestro Hospital San Miguel para hacer el seguimiento y la colaboración y la guía para este procedimiento de este aislamiento de 14 días desde ayer. Para el caso que decía de los contactos de segundo nivel, es decir, que no hubo un contacto no estrecho, sino que iban al mismo lugar de trabajo o lugar de salida o amistad. También están con un referente social, en este caso de la comuna, que ya se ha comunicado con cada uno de ellos para hacer el seguimiento. Queremos llevar mucha tranquilidad a la gente que, bueno, gracias a Dios todo esto está bastante controlado, está todo armado el circuito para el seguimiento y análisis de cada uno de ellos y, por supuesto, esperar los plazos correspondientes para volver a hacer los hisopados. Por otro lado, podemos decir también que, en principio, al poder tener todo este nexo epidemiológico controlado, es decir, que sabemos quiénes son y dónde han estado, son ellos los que van a permanecer aislados y la localidad, el pueblo, va a poder seguir haciendo los trabajos esenciales, es decir, que no vamos a correr de fecha en este primer momento, simplemente se van a empezar a cerrar los lugares que estaban conectados específicamente con los tres hisopados. No sé, Gabriel, si vos querés hacer alguna aclaración. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo quiero agregar, simplemente creo que estaba un poco claro, de estos tres resultados positivos que tenemos hoy, de la red epidemiológica que se está ampliando y buscando los nexos, y lo importante de esto, principalmente, que es como venimos diciendo desde el primer día de la cuarentena, que no tenemos un tratamiento para esta enfermedad, que es el COVID-19, que simplemente lo que sabemos es que el distanciamiento social y el aislamiento es el tratamiento avalado y por hoy. No hay drogas todavía con protocolos de aprobación, así que simplemente la mayor herramienta que tenemos es aislarnos y distanciarnos socialmente. Así que, bueno, ampliar eso simplemente y, bueno, estar trabajando en conjunto con ustedes, que son la comunidad. Por supuesto, para todos estos procesos, como decía Gabriel y Martín, tenemos que socialmente acompañar a esta gente que está enferma, es decir, no estigmatizarlos, no condenarnos. Esto le puede pasar a todo y ya sabíamos y lo habíamos adelantado que para los meses de julio seguramente el virus sí va a estar en esta zona y nos va a afectar. Así que hay que acompañar a la gente de la mejor forma, no haciendo bullying desde las redes sociales, sino al contrario, no ayudarlos porque están también gravemente afectados en su sentido más grande y más pésimo. Entonces hay que tratar de colaborar con todos ellos. Así que agradecerles a todos los voluntariados, a todo el equipo del hospital, de la comuna, como así también de bomberos y de policías, por este procedimiento y llevar tranquilidad a la gente. Todo aquel que haya tenido contacto con alguna de estas tres personas hisopadas y que no haya sido contactada por el equipo de salud o por el equipo comunal, estamos hablando más de 65 personas que hemos tenido un contacto telefónico, hacemos un seguimiento día a día para ver el cumplimiento de su hisopado, que haya sido a lo mejor erróneamente olvidado en un registro de la peluquería, de la agencia, de un gimnasio, de lo que fuera, del lugar donde tuvieron algún contacto, se pueden acercar o ya telefónicamente llamar al hospital o a la comuna para avisarnos de ese caso si es que no ha sido contactado previamente dentro de estas primeras 61 personas que han sido convocadas. Así que llevar la tranquilidad de que el caso está controlado, como decía Gabriel, seguir y estrenar las medidas, tratar de continuar con el uso obligatorio del tapabocas, eso disminuye mucho el contagio, el lavado de manos, del alcohol en gel, de limpieza con cloro, que es muy importante, que es la única forma, como decía, para combatir este virus, que no tenemos una vacuna. Así que tranquilidad a la población, que está todo el equipo de salud trabajando, con el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y la Nación, ya estamos todos convocados en el Comité Operativo de Emergencia para salir adelante de esta mejor forma, y así que seguir cuidándose, con el distanciamiento, con las prevenciones que podemos dar, limitando en lo posible el contagio que tan fácil se da en los encuentros familiares o afectivos, como lo vemos, tratando de evitar y así cuidarnos entre todos.